Música 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 No de veras ah, el primer ladrillo vamos a colocar, me faltó la piedra ah, colocar la primera piedra ¿Qué le voy a decir? ¿Cuánto mide en si el baño? 360 ah, de aquí 3,40 este 3,40 3,60 ay Música 3,60 Música ok 3.60 por 3.40 el muro este como en el caso que se trabaja así por metro como lo cobran, digo como se mide más bien si porque ya ve aquí está alto, allá no tanto por eso se comparte así, a ver cuenta de que acá agarró dos piedras o sea que pasando de 50 centímetros un muro este ya es por metro lineal si allá está más alto no le hace no es lo que se comparte con lo de allá aquí que vienen siendo cuántos metros ya del murito porque también se toma en cuenta lo ancho no, ya son lineales ah lineal si ya son, este son el muro de piedras hasta de esta afuera son 3.80 ah ok y 3.80 son 7.60 ok y 3.60 7.60 y 7.60 por decir algo 7 y 7.60 son 7 y 7.14 por decir 15 nomás por decir un número 15, 15, 30 ah ok si, 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 si ah ok y las dalas también son lineales se cobran así por el armado o sea ni de modo que digas si claro, claro colado y armado y que anclado y que amarrado si no pues si asi no ándale es la idea si no si pues este, es la cosa andamos en un lado que los ingenieros apagaban a uno hasta la mezcla y cuando los trajeron para acá a esos arbañiles y empezaron a decir no pues que es el andamio y ponían así un muro aquí y querían cobrar andamio y querían cobrar andamio y no cada paso que daban era cada paso hay en lados que si se les paga todo esto y ya en el caso de la barda como es? igual? lineal? lineal? igual pues haga de cuenta largo por alto ándale por ejemplo 2 metros por 3 por 3 son 10 metros ah ok si, 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 si ok ah Guasantian no me vas a meter la mano aquí ok si esta fresco si aquí vienes tu a checar el punto o de ingeniero si 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 mire que dos a medidas esta uno para mi nieto ah si jaja jaja jajaja 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 ni a pena le quedo? bien a la medida eh jaja esta cabezón jajaja jajaja ah que caray pues que Ya, ya dice a pegar ¿Hasta dónde lo levantan Para poder colar? A la mitad más o menos De donde vaya a llevar el muro Si lleva 3 metros Ah, de veras, eso no hemos visto ¿Qué es la altura? ¿A dónde? Si quiere a dos aguas A 3 metros Y como a 3 A 3 metros la altura de la barda Más la altura del pico De la piña Ah, está bien, está a buena altura Sí, 3 metros está más que perfecto Más a esa va a haber espacio adentro Porque como le digo Viene uno y se sienta la taza Y si no se relaja aquello No hace uno Y luego estreñido uno Aquí está el tubo de buen grosor Porque nunca se sabe el calibre de cierta gente Te da unos Sí Hay quienes echan delgadito Hay quienes avientan unos cañonazos De esos se ve como los de robo Más la taza Y o sea Más la taza ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dijo? Que no me lo eches al viento, que no soy sopilote. Si lo vas a echar, échale uno en cada bola y otro en el garrote. Dijo que él dijera. Échame agua. ¿Estos los colaron ayer, Diza? Sí. Ahí ya donde llegó, son los $2.55 o $2.50 o algo así. Los $2.50 está ahí. Ah, está bien. No, está bien. Son los $2.40, pero la gala está tranquila. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. Ni me fijé en eso, a ver. Voy a hacer la seña de que me meto al baño. Más o menos aquí. Sí, más la de esa... Más la piña. La piña, ¿eh? Sí. En caso de que no llevara piña, le ponen jamaica y ahí yo creo que ya se compensa la cosa. Esa hay una... Dijo el chavo, de piña, ¿qué te pasa? Mario, nomás como dijo el buqui, no te pongas así, no te quise ofender. No, me vuelvo a enamorar. Quiero volverte a enamorar. No, no, así. Y regresar al paraíso. No, y se va a ver mejor con el andamio este puesto ahí. Uy, vía ese allá. No, me encanta cómo se ve así con el murito de piedra aquí todo. La laja también la usan para paredes, ¿ah? Sí. No, pero aquí ya se vería muy... La casa de los pica piedra, hijo de eso. Sí, no. No, tiene que ir así bien. La piedra, sí. Sí. Sabes que... Me voy a decidir al último. Pero es lo que quiero ver. Enjarrar y vemos si le figuramos lo del adobe. Pero al último me voy a decidir ya para saber. Sí, no hay mucha vista así, ¿eh? Nada más eso sí, pintarlo como de veras se ve el adobe. Sí, café. Café, pero un café adobe. No café oscuro. Ni café de ese khaki. Ay, fuchi. No, eh. No, es un cafecito... Pero sí que adobe. ¿Cómo es, mira? Como el de la arena. Así. Así debe de ser. Sí. Oye, qué rápido era. Oye, los clavos son divas, yo nunca me entendí eso. Ah, sí? Ah, ok. Oye, los clavos son divas, yo nunca me entendí eso. Ah, sí, sí, es cierto, ¿eh? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.